Bienvenidos a un nuevo programa de curiosidades. Este lo vamos a empezar de una manera muy especial porque tenemos aquí con nosotros al señor Eduardo Ordóñez, quien nos va a conversar sobre la importancia de utilizar el vidrio para ayudar al ambiente. Un gusto tenerlo acá con nosotros. Muchas gracias, para mí también es un placer venir a platicar un poquito de lo que tanto nos gusta. Señor Ordóñez, entonces cuéntanos, ¿por qué el vidrio es importante para ayudar al planeta? Bueno, debemos de comenzar con una cosa. El vidrio es un material que tiene más de 5 mil años de estar con el hombre. De tal manera que ha sido, como yo les digo siempre, un compañero de viaje. Ha sido un buen compañero de viaje porque ha demostrado a lo largo de todo este tiempo no dar más que buenas noticias y dar beneficios al ser humano. Bueno, deberíamos de saber también que el material vidrio está hecho de elementos totalmente naturales. Hablemos de arenas, básicamente, las cuales fundidas en una mezcla a unos 1500 grados, podríamos decir, se convierte en ese noble material que todos y cada uno de nosotros ha tenido más de alguna vez en sus manos. Y este tiene una característica muy importante, que es un material inerte. ¿Eso qué significa? Que es químicamente neutro, o sea, no interactúa con lo que contiene, no interactúa con el contenido, ya sea alimentos, líquidos. Y esto le hace que se conserven totalmente todas sus características organolépticas. Eso significa sabor, olor. Y estas van a hacer que la calidad se conserve mucho mejor. Además, le garantiza al consumidor en general que lo que está bebiendo o comiendo es exclusivamente lo que dice la etiqueta. En Centroamérica, ustedes promueven una campaña muy importante que ha tenido resultados impresionantes, en realidad. ¿Cómo les ha ido con eso? Sí, de hecho, es la plataforma educativa de concienciación que se llama Por un mundo limpio como el vidrio. Esta persigue precisamente eso, concienciar al público en general, para que cuando hagan o estén frente a la decisión de compra, lo hagan de una manera informada, sabiendo elegir entonces, sí, aquellos elementos o envases que son prácticamente inocuos, inertes, que le van a reportar solamente beneficios específicamente para su salud y, por qué no decirlo, también para su bolsillo. Bueno, tenemos un dato que usted me había comentado, que Costa Rica es un país que está devolviendo prácticamente todo su consumo de vidrio. De hecho, así es, tenemos, en general hemos desarrollado y el vidrio en sí considera dentro de su fórmula desde el principio del tiempo el reciclaje, pues lo permite hacer el vidrio. El vidrio es 100% reciclable y de manera infinita. Lo podemos hacer infinidad de veces, significa que si tomamos una botella, la rompemos, la metemos dentro del horno, obtenemos otra botella con exactamente las mismas características físicas y químicas. De tal manera que nosotros podemos considerar que podemos hacer una recolección limpia, amplia y completa de todos estos materiales, llevarlos a nuestra fábrica y obtener nuevamente esto. A lo largo de este tiempo, nosotros hemos ido desarrollando e incrementando nuestras tasas de reciclaje, las cuales, si tomamos como fecha base el 2011, teníamos 49 mil toneladas métricas. Ya para este año, llegamos a 104 mil toneladas métricas en 2017. Eso significa que tuvimos un incremento de un 100% en la cantidad de material reciclado que estamos metiendo. Es una tasa total de un 40% de material reciclado en cada una de nuestras botellas. Eso es realmente un dato alentador, arabeño, y es una buena noticia para nuestro mercado centroamericano, porque estamos arriba incluso que el mercado norteamericano, muy arriba, por supuesto, del Caribe, África y otras latitudes. Y sabemos que podemos llegar a más. Tenemos un departamento de reciclaje extraordinariamente activo. Y si vamos a cifras muy específicas, que creo que es la cara a la que usted se refería, en el mercado costarricense, del total de lo que estamos introduciendo a través de nuestros clientes al mercado de vidrio, estamos recogiendo un 97% de todo ese material de vidrio. Eso realmente es una cifra que nos llena de alegría, porque ha sido un esfuerzo muy importante en este país. Y los otros países centroamericanos, Guatemala, Honduras, Panamá, ¿cómo tienen esas cifras? Pues las cifras son un poco menores. En Guatemala tenemos alrededor de un 54% y de ahí viene para abajo. Tenemos una muy buena cifra también de recolección en República Dominicana, porque le cuento que el Grupo Vical trasciende fronteras, el Grupo Vical hace la labor de aprovisionar de envases de vidrio a todo el mercado centroamericano y del Caribe, pero también hace esa labor de reciclaje y recolección de esto a través de una infinidad de pequeñas y medianas empresas. Son alrededor de 1.200 en el mercado centroamericano que generan sus ingresos a raíz de esta industria. Y devolviendo entonces también además y promoviendo además a través de esto, nueva generación de empleos en ello. Al final, como decía, la tasa de reciclaje total es de un 40% cuando promediamos toda la región que nosotros tocamos. Bueno, es importante también mencionar que para que esto se expanda y digamos esos porcentajes suban un poco más, hay que informarle a las personas que estos programas existen y la importancia de que utilicen vidrio, porque no mucha gente está al tanto. Hay varias personas que dicen como, ah no, pero si la cosa no está tan mala, usar una botella de plástico no pasa nada, pero es algo como que se va acumulando, ¿verdad? Entonces es importante explicarle a las personas, a los ciudadanos del planeta, que es importante utilizar el vidrio. De hecho, así es, y cada una de las acciones que nosotros tenemos tiene una repercusión. Y definitivamente nosotros estamos en un hogar mayor que se llama Planeta Tierra. Si lo visualizamos como un gran planeta, pero cuando ya lo vemos, efectivamente estamos en una isla. Estamos en una isla y cada cosa que nosotros hagamos a favor o en contra, va a ir efectivamente creando efectos negativos o positivos a nuestro planeta. Y nosotros, es responsabilidad de nosotros usar correctamente y administrar correctamente lo que nos dieron. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos la responsabilidad grande de dejar un mejor planeta del que nosotros recibimos. Tenemos que saber que, por ejemplo, el vidrio que es 100% reciclable y de forma infinita, también puede multiplicar exponencialmente todos sus beneficios a través de otra presentación, que es el envase de vidrio retornable, que es aquel que fue fabricado, concebido, diseñado, para ser utilizado repetidas veces para un mismo fin. Y nosotros, en general, sabemos por parte de nuestros clientes que nuestros envases retornables están por lo menos 40 veces vuelta, de tal manera que evitan un solo envase desechable o retornable, evita que 39 envases desechables lleguen al medio ambiente. 39 envases desechables no cabrían en este lugar donde estamos. Y eso es el poder grande y multiplicador de los beneficios que tiene el vidrio retornable. Algo que también es bastante importante y beneficioso del vidrio es que forma parte de la economía circular. De hecho, es el mejor ejemplo de economía circular. Hoy por hoy, el grave y grande impacto que estamos haciendo al medio ambiente es precisamente por el sistema económico lineal en el que estamos, en el que explotamos materias primas, las transformamos, las vendemos y las desechamos. Es la economía de consumo a la que estamos sujetos. Hoy por hoy, el modelo ideal que promueve el desarrollo sostenible es la economía circular, en la que, si bien entran materias primas, deberían de ser transformadas, pero luego deberían de ser reutilizadas, reparadas y finalmente recicladas. Y para que esto entre en un círculo perfecto, íntegro, que no se rompa y no provoque desechos. Debe y considera dentro de ella tratar de mantener la mayor cantidad de tiempo el valor de los productos. Y es donde el vidrio calza perfectamente en ese modelo, porque si nos lo metemos al vidrio y específicamente no solo dentro del círculo del reciclaje, sino que del círculo de la retornabilidad, nosotros tenemos prácticamente desechos cero, hasta un 97% de disminución de desechos sólidos. Bueno, señor Eduardo, muchísimas gracias por toda esta información tan importante que nos ha dado en lo que sería la ayuda al ambiente, pero ya nos tenemos que despedir, se nos está acabando el tiempo. Entonces, muchísimas gracias por su participación. Claro que sí, con muchísimo gusto. Bueno, ahora vamos a ir a una pausa comercial, pero no se vayan porque ya venimos con más temas de tecnología, de salud y de ambiente aquí en Curiosidades. La Expo Solar se realiza una vez al año en Costa Rica con el objetivo de fomentar el uso de la energía solar e informar a la población de los beneficios de este tipo de consumo energético. En esta edición de Expo Solar, además, expusieron un automóvil y una motocicleta amigables con el ambiente. Esta es la cuarta edición de Expo Solar que hacemos y Expo Solar es un evento donde pretendemos que la gente conozca y se acerque y pueda realmente sentir la energía solar y las facilidades que esta presenta para todas las personas. El objetivo principal de la asociación es precisamente promover la energía solar y ser un enlace entre el sector público y el sector privado. Por eso, para nosotros, la Expo Solar es muy importante porque tiene muchos espacios para educar a todas las edades y a todas las personas. Tenemos actividades de ingeniería para niños. En la Expo Solar, además, tenemos stands donde están exhibiendo diferentes tipos de tecnología, tanto para calentamiento de agua como para producción de electricidad, baterías. Es un carro automático 100% eléctrico. Tenemos la ventaja que en Costa Rica la matriz eléctrica es totalmente renovable. Entonces, la idea es que usemos estos vehículos. Es un vehículo con todas las prestaciones, igual que un vehículo normal. El recorrido de este vehículo es de 150 kilómetros. ¿Cómo lo recargo? En la casa, en la noche. Se dura cargando de 4 a 6 horas. La moto es una moto 100% eléctrica. La gente a veces, tal vez, la confunde un poco pensando que es una bicicleta, pero esto es una moto, no tiene pedales. Tiene una duración, la carga de una hora y se carga en 2 horas. Tiene una velocidad de 55 kilómetros por hora. Esta moto que tenemos es para uso recreacional, pero estamos trayendo en cuestión de tres meses, cuando ya entre la ley en vigencia, una motocicleta similar que va a estar homologada para la carretera. Mucha gente no está dispuesta a dejar de consumir carne de res. Esta es una industria que contamina más que ninguna otra industria en el mundo. Entonces, para tratar de solucionar esto, inventaron una torta de carne con carne de res y hongos. Veamos. Una hamburguesa se hace más jugosa con trocitos de champiñón. Rob Morasco encabeza el desarrollo de productos en la empresa de servicios de alimentos Sodexo. Normalmente, cuando cocinas una hamburguesa en una plancha, ves que sale un montón de jugo y fluye alrededor. Pero como puedes ver, esto no ocurre aquí porque el jugo se está quedando, gracias a que los champiñones mantienen todo ese jugo de la carne. Estas hamburguesas están compuestas por tres cuartas partes de carne de ganado vacuno. El otro cuarto está hecha con champiñones. No solamente son más jugosas, también son más bajas en calorías, grasa y sal. Cuando la muerdes es como una explosión de sabor. Tampoco degustas los champiñones. Los champiñones aportan otro beneficio. Hacen que la hamburguesa sea más amigable con el planeta. La carne de res es el alimento que consume más recursos entre lo que comúnmente comemos. Representa aproximadamente la mitad del uso de la tierra y las emisiones de gases de efecto invernadero asociadas con la dieta estadounidense. Los estadounidenses comen 10 mil millones de hamburguesas cada año. Si todas ellas se mezclaran con champiñones, el ahorro de gases de efecto invernadero equivaldría a sacar 2 millones de autos de la carretera. Unas 400 cafeterías escolares, universidades y hospitales están preparando la carne de res mezclada de Sodexo, dice Morasco. Y Sonic Drive-In es la primera cadena de comida rápida importante en vender hamburguesas mezcladas. Yoconda Tapia, Voz de América. Y la tecnología llega a la industria láctea, pero esta vez con un dispositivo que permite ver hasta cuando la vaca está recostada, si está caminando, si está pastando y muchas otras cosas más. Para el ojo un experto, estas son simplemente unas vacas pastando, pero observe de cerca. Lo que pende de sus cuellos no son campanas. Puedo saber si la vaca está pastando, brumeando, si está caminando, tomando agua, si está recostada o de pie. Estos granjeros están usando una nueva tecnología en sus vacas denominada Asistente para Granjas Lecheras o AIDA, por sus siglas en inglés. Se trata de un dispositivo que los ayuda a identificar si el animal está enfermo, es poco productivo o está listo para la cría. El dispositivo creado por Conectera utiliza la plataforma de Google para enviar datos a una red que reconoce patrones. Para nosotros es emocionante porque nunca pensé que se utilizaría en la industria láctea. Pero afortunadamente personas como Conectera fueron capaces de utilizar el código abierto como marco de aprendizaje. No obstante los beneficios del uso de este tipo de aplicaciones en el celular o de las cámaras en el granero, algunos creen que la tecnología es un asistente y no reemplazará a los granjeros. Puede ayudar con algunas tareas, pero no creo que pueda reemplazar a los seres humanos. De todas formas, los granjeros aseguran que la tecnología contribuye a un trabajo más eficiente, así como mantenerlos sintonizados con los animales que alimentan al país y a sus familias. Cristina Queicedo Smith, Voz de América. Y un proyecto para tratar el agua en la capital estadounidense promete desviar cientos de millones de litros de agua residuales sin tratar todos los días a plantas de tratamiento en lugar de a un río. Cerca de 30 metros bajo tierra, una maravilla de la ingeniería está a punto de cambiar la manera como las aguas residuales de la capital de Estados Unidos se devuelven al medio ambiente. La idea es parte del proyecto Clean Rivers para mejorar la infraestructura de siglos llamada Sistema de Alcantarillado Combinado que hace que el agua de lluvia y las residuales compartan la misma tubería. Durante los periodos secos todo cae a la planta de tratamiento de agua, pero cuando llueve es demasiada agua para las tuberías y se vierte en el río. Todas estas aguas residuales combinadas van directamente al río. D.C. Water es la principal empresa proveedora de Washington. Ellos han asumido el reto de tratar 79,000 mecalitros de aguas residuales que se desbordan en los 12 ríos del área cada año. Por un largo tiempo el río Anacostia fue básicamente una alcantarilla abierta. Todo venía hasta aquí desde el sistema cada vez que llovía. Los ingenieros crearon un plan que funciona de esta manera. El agua de lluvia fluye a un desagüe y hacia una alcantarilla. D.C. Water entonces redirecciona y almacena cerca de 378 megalitros del desbordamiento combinado que viene a través de grandes cámaras de derivación. El proyecto costará a los residentes de la capital de Estados Unidos 2,700 millones de dólares aproximadamente. Los ingenieros aseguran que reducirá el desbordamiento de todo el sistema hasta en un 96%, lo que se traduce en agua más limpia para los residentes y visitantes de la capital de la nación y redunda en beneficios para la salud de todos. Gonzalo Abarca, Voz de América, Washington. Vamos a la última pausa comercial y ya venimos con más porque resulta que un bolígrafo es ahora una herramienta para detectar el cáncer. Un bolígrafo se convirtió en una herramienta para detectar el cáncer en 20 segundos y sin tener que hacer ningún tipo de incisión. Un toque de bolígrafo puede detectar el cáncer casi inmediatamente. Es algo revolucionario porque estaba tratando un caso el otro día con un cirujano y tuvimos que esperar dos horas más porque el método actual toma así tanto tiempo. Aydin Zaidivas es un estudiante de medicina y co-creador de MaspecPen. Él declara que el instrumento podría entregar los resultados del cáncer en 20 segundos y es mucho menos invasivo que el método tradicional para confirmar la enfermedad. El proceso habitualmente incluye sacar un poco de tejido y eso significa cortarlo del paciente. Nuestra tecnología puede detectar el cáncer dentro del tejido sin cortarlo o alterarlo. Este instrumento, llamado espectrómetro de masa, después analiza el agua y determina con mucha precisión si el cáncer está presente. Además, los cirujanos saben qué parte del tejido eliminar, cuánto cortar y cuánto no, así que los tejidos saludables no se dañan. Hemos hecho pruebas en tejidos humanos sacados de los pacientes y ellos han mostrado una exactitud del 96% en detectar el cáncer. Las nuevas tecnologías permitirán desarrollar este bolígrafo en dos años y medio y, entre tanto, será puesto a prueba en cirugías en la Universidad de Texas, Austin. Jacopo Luzzi, Voz de América. A pesar de la abundancia mundial de alimentos, un informe de la Organización de Naciones Unidas dice que 815 millones de personas, o sea, más o menos un 11% de la población mundial, pasó hambre en el 2016. Los avances en la tecnología y la inteligencia artificial pueden ayudar con este problema, pero hay desafíos que no permiten que estos alcancen a países en vía de desarrollo. El hambre afecta a una de cada nueve personas en el mundo y esa cifra va en aumento. Ante esto, las organizaciones humanitarias se están volcando a las nuevas tecnologías como la inteligencia artificial para combatir la inseguridad alimentaria en el mundo. Lo que la inteligencia artificial nos ofrece es la habilidad de aumentar la capacidad humana, así que no estamos hablando acerca de reemplazar a los humanos, estamos hablando de hacer más cosas y hacerlas mejor de lo que podemos hacer con la capacidad humana solamente. La inteligencia artificial puede analizar grandes cantidades de datos, asistir a los granjeros en países en vías de desarrollo y áreas impactadas por el conflicto y desastres naturales. Los granjeros pueden acceder a los datos desde sus teléfonos inteligentes. Cuando empiezas a combinar tecnología, inteligencia artificial, sensores, es cuando vemos que la magia empieza a suceder en las granjas para incrementar el rendimiento de los cultivos. Aunque puede tomar tiempo para que las nuevas tecnologías alcancen a los países en vías de desarrollo, muchos esperan que estos avances alcancen a los granjeros en regiones que enfrentan inseguridad alimentaria. Las organizaciones humanitarias aseguran que los emprendedores deben mirar fuera de sus propios países para adaptar las nuevas tecnologías para combatir el hambre a nivel mundial, mientras que habrá que entrenar a los granjeros para que puedan aprovechar el poder de la inteligencia artificial para ayudar a alimentar a los hambrientos en los países en vías de desarrollo. María de Los Ángeles Franco, Voz de América. Los automóviles en Estados Unidos cada vez se vuelven más inteligentes, con nuevas cámaras y sistemas que hacen que el conductor cada vez haga menos cosas. La gente dice que la tasa de accidentes va a disminuir. En Michigan hay un nuevo automóvil Mercedes que posee todas estas nuevas tecnologías. Varias compañías automotrices están activamente usando diversas tecnologías. Por ejemplo, cuando este sedan Mercedes Clase S supera el límite de velocidad de 45 millas por hora en una carretera suburbana, se escucha un ping de advertencia. Es una de las numerosas funciones avanzadas de seguridad electrónica que se implementan en los automóviles de accionamiento manual. Todo lo que se puede hacer para ayudar a mejorar la conciencia situacional del conductor y también para ayudarlos en ciertas situaciones en las que pueden necesitar responder más de lo que realmente son, el automóvil puede entrar en acción y ayudar a mejorar las decisiones del conductor. Las compañías automotrices y tecnológicas están desplegando inteligencia artificial, pantallas de visualización más grandes que muestran más de la carretera, cámaras que pueden leer señales de límite de velocidad y sistemas que reducen la velocidad de los automóviles antes de las curvas y las zonas de construcción. Muchas de las nuevas características reutilizan cámaras y radares que ya se encuentran en los automóviles. Los monitores de puntos ciegos y las cámaras de puntos ciegos son comunes, pero lo que Hyundai ha hecho es llevarlo un paso más allá e integrar las cámaras en los espejos del lado del pasajero y del lado del conductor y poner una pantalla justo delante del conductor para que cuando mire hacia abajo pueda ver rápidamente en su lado izquierdo o su lado derecho cuando activa el señalero si está despejado y seguro para cambiar de carril. Los ordenadores a bordo de un auto no son nuevos, la mayoría de los fabricantes los han integrado de un modo u otro, ahora simplemente están avanzando en su uso. Lina Correa, Voz de América, Washington. Antes de finalizar con el programa vamos a conocer Bariloche de Argentina. Es una ciudad encantadora en la provincia de Río Negro. Este es el destino más visitado de la Patagonia y del país suramericano por año. Es visitado por alrededor de un millón de turistas, principalmente en temporada de invierno. Esto se debe a que es una zona con lagos, bosques, montañas y destacados centros de esquí. Nos vemos en un próximo programa y recuerde que todos los programas de curiosidad los puede ver en Facebook y en YouTube. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!